Pues ya hay otro jerarca católico que se pone de lado de que hay que dialogar, que hay que convencer, que hay que convivir con el crimen organizado. Ahora sí estamos lucidos. Es el obispo de Cuernavaca que considera que cuando no hay Estado de Derecho, esta es la peor acusación que pueda escuchársele. Dialogar con los narcos es una alternativa, siempre y cuando se busque la paz en las comunidades. Tenemos ciertamente que buscar alternativas para poder ayudar a las personas más pobres y a las más alejadas. Entiendo perfectamente la actuación de mi hermano, obispo Salvador Rangel. Su situación es grave. Es que este fin de semana Rangel, obispo de Chilpancingo, Chilapa, reveló que se reunió con narcotraficantes en la Sierra de Guerrero y les pidió no asesinar a candidatos durante el proceso electoral. Todo lo que sirva, siguió diciendo, para promover la paz y que nosotros lo podamos hacer y esté al alcance de nuestras manos, creo que es éticamente razonable. Oye, pero, ¿qué está pensando que vivimos en un Estado en donde el catolicismo maneja ya las cosas del gobierno federal? No, y además confunde a los que participan en un conflicto social o militar con asesinos, asesinos que actúan individualmente muchas veces. Sicarios. Sicarios de grupos de minúsculos que asesinan todos los días a docenas de personas. Entonces, no es un enfrentamiento, no es un ejército con el cual se pueda dialogar y llegar a un acuerdo. Es, son poses que asumen para aparentar ante la sociedad que están muy preocupados por el asunto. Es la intención de la Iglesia Católica de adquirir un poder político que no tenía antes. Es decir, yo voy a ser el que va a pacificar porque el Estado mexicano mismo no es capaz de pacificar. Entonces, pues, va a intentar hacer las veces del Estado y adquirir el poder que sólo en este país debe tener el Estado mexicano. Pero está relevada esa situación. Hace cientos de años, por supuesto, en México, todas las plazas principales, en cualquier ciudad, por pequeña que fuera, tenía al Palacio Municipal. Ya los representantes de la Iglesia, pero eso ya pasó desde Juárez, que vino a poner las cosas en su lugar y desde entonces no han podido recuperarlo. Pero además esa confusión terrible, eso quiere decir que hay un nivel, reconocer que hay un cierto ápice de buena fe en los narcotraficantes y en los grupos criminales y en los asesinos que funcionan todos los días. No lo hay. Matan por el placer de matar. Hay dos situaciones que no se nos olvidan. Primero cuando un elevado jerarca dijo que una vez que el dinero entra, traspasando el umbral de cualquier iglesia, ya queda como bendito. Y el otro fue aquella amenaza de la peor condición para un católico, que se elevó formalmente y que después como que se olvidó, como que no. Les hicieron caso y por eso ya no pudieron aplicarla. La excomunión. Primera, ya tuvimos en otra ocasión a alguien que también tuvo la buena intención de hablar o de invocar o de tratar de llegar a un acuerdo, a una tregua con el crimen organizado. Javier Sicilia y él organizó una caravana que llegó hasta Estados Unidos y quería eso, como que tocar al corazón de los delincuentes para que ya nos siguieran matando. No va por ahí el asunto. O sea, estas son cosas que tal vez vienen siendo como inertes. No van a dar frutos, no son poses, son otra cosa, pero no es algo que implique una solución. No se nos olvida tampoco que los Arellano Félix trataron de hacer un contacto con el representante del Vaticano en México. En un hecho en donde pedían que los exculparan de algo que ellos no habían realizado. Lo tuvieron, estuvieron en la anunciatura y les abrieron la puerta de atrás para que se fueran. Una vez que llegó la autoridad les dijeron, bueno ya, váyanse y los dejaron salir. Pero es que la comparación está mal, porque aquí estamos hablando del máximo representante de la religión más importante de este país. No estamos hablando de un poeta que además tiene negocios sucios o parece que la campaña contra la paz la pagó una empresa que ahora está embarrada en un negocio espantoso. No, el máximo representante de la iglesia católica, que es la más importante en México, sale y dice eso. Yo no creo que quiera ganar poder porque, ¿qué tiene él como para presionar a los grupos criminales? ¿Qué? ¿Los va a excomunar? ¿Los va a mandar a los infiernos? ¿Tiene el poder del rayo? No. Y se convierte un poco en delincuente. Pero habla del estado que estamos viviendo donde él, que tiene un alto poder y una alta posición, no tiene a quién acudir. Él no puede ir y decirle al gobernador, oiga, ponga orden. Él no puede exigirle al gobernador, a la máxima autoridad, ¿qué esperamos nosotros? Estamos en el desamparo. Sí, pero ahora caemos todavía más en la confusión. Bueno, ¿quién manda aquí? ¿Quién ordena? ¿Quién decide? ¿Los curas, el narcotráfico o el gobierno? No. La respuesta está tácita. Disculpa. ¿Pero a quién fueron a buscar para que se calmaran? ¿Al gobierno? A los narcotraficantes. Quiere decir que ellos son el máximo poder y es a los que les tenemos que pedir. Compórtense, por favor, no dejen de invertir su dinero porque la inversión en las iglesias es importante y por eso no lo sacan de los ritos religiosos. Por eso son parte de ellos y, bueno, se hacen misas en homenaje a muchos de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!